Jury cuestionó a los opositores que sostienen que la quita del fondo soja no le mueve el amperímetro a la provincia. El presidente subrogante de la legislatura dijo que no pueden permitir que a Tucumán se le saque un centavo. Aceptaron el pedido de libertad para integrantes del clan reinoso. El fiscal Diego López Ávila, uno de los artífices de la detención de parte de la banda criminal, se mostró sorprendido por la decisión porque los hechos se probaron. La actualidad económica nacional moviliza a las pymes. Representantes de las empresas se reunieron y apuntaron contra los aumentos de tarifas desde 2015. Reclaman la formulación de una nueva ley con soluciones a corto plazo. Desde Nación posponen la vacunación contra el meningococo sin dar explicaciones. Hasta ahora nos informó sobre el plan estratégico a seguir tras diferir la colocación de la vacuna. Desde el Ciprosa garantizan la vacunación que figura en el calendario. 60 segundos de noticias por LB12.